Bueno, además hay que analizar ciertas cosas que posterior al debate hemos tenido que analizarlas. Es un mentiroso patológico, es lo primero que hay que decir. Cuando estaba hablando de economía todavía no sabemos la cantidad de fijos discontinuos que hay. Cuando se le está preguntando directamente para saber cuál es la tasa de paro real, para saber cuál es la población activa y para saber en qué datos se está manejando mensualmente el gobierno para decirnos a los demás qué es lo que tenemos que ver referente a la productividad en España. No sabemos los fijos discontinuos, con lo cual estaba mintiendo ayer constantemente porque lo que estaba diciendo se lo estaba inventando en esos datos macro que estaba dando. Referente al resto de las cosas, como fue la violencia de género, fue otra mentira porque los datos son reveladores matemáticos, no se pueden ocultar. Este es un matón de patio de colegio y eso lo dije yo también ayer en el programa especial que tuvimos porque hemos estudiado en el mismo colegio, en el Ramiro de Maestu. Y a los matones de patio de colegio... Me quitaba el bocadillo, señor Fonsanto. No, no, es que además ese patio que es un patio grande y por eso repito que es un matón de patio de colegio se les hace frente y cuando se les hace frente se quedan sin argumentos. Y este señor desde que empezó el debate y lo vimos ayer prácticamente desde el primer momento con los datos económicos que él estaba manejando ya eran mentira y se le hizo frente y al hacerle frente en esos datos económicos se le cayó el discurso y a partir de ahí se desdibujó totalmente y nos encontramos a un Pedro Sánchez ya no solo desdibujado sino cobarde. Cobarde porque la voluntariedad del cobarde es atacar, cortar e intentar zaherir a la persona que tienes enfrente que es lo que intentó con el señor Feijóo que con toda prudencia y además con suma delicadeza le llamó tonto, tonto repito, a la cara.